Evert Vera, abogado de Juan Carlos Santiesteban, involucrado en el supuesto caso terrorismo desde el año 2014, anuncia que solicitarán una auditoría para determinar cuánto dinero se gastó en los 10 años del juicio. El abogado de Juan Carlos Santiesteban, uno de los más de 30 investigados dentro del caso terrorismo, se refirió acerca de la determinación del Ministerio Público de retirar la acusación formal dentro del proceso. Esta determinación sería clave para archivar el juicio que duró más de una década. En todo caso ya no habría ningún interesado para proseguir el caso terrorismo que el juez tiene que declarar por extinguir la acción penal, en ese caso el caso terrorismo, y ordenar el archivo de obrados. En los próximos días el jurista solicitará al Ministerio de Justicia que realice una auditoría para determinar cuánto dinero fue utilizado. Tenemos que iniciar proceso a todas las personas que tengan indicios de responsabilidad. Hay la participación de ministros de Estado y quizás llegue a altas esferas. No olvidemos que todo este régimen estuvo a la cabeza del señor Evo Morales Aima. Todas las acciones se han realizado dentro de la comisión jurídica que se reunía en el Palacio de Gobierno. Anteriormente el ministro de Gobierno Arturo Murillo retiró la acusación que fue presentada en el gobierno del expresidente Evo Morales.